Cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal 9 de la noche, 36 minutos en la República Argentina, el ritual que empieza, el ritual que comienza ahora. Las puertas de la fantasía, las puertas del misterio, las puertas de la realidad que se abren. La puerta de las historias. Desde ahora y hasta las 12 de la noche en vivo. Pero también desde ahora y hasta las 3 de la mañana con nuestro bonus track Paranormal. Hoy usamos Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Y esto es Trasnoche Paranormal. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11, 27, 84, 107, 3. VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11, 27, 84, 107, 3. También podés grabar un audio de WhatsApp relatando tu historia al 11, 27, 84, 107, 3. Si querés suscribirte a Bebanaradio, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Si les digo que hoy va a ser un programa fuerte, ustedes van a creerme, ¿no? Porque nunca les he mentido. Hoy, María José Roballo, en vivo desde Quito, Ecuador, con más historias internacionales sobrenaturales. Hoy, Hernán Bizzari, el verdadero explorador de cementerios, nos trae el llanto del fantasma. Historia real en primera persona. En minutos, May Martorelli con las terroríficas historias paranormales de la Torre de Londres. Pero como si todo esto fuera poco, hoy hay Historia Central Estreno. Y la historia de hoy se titula La Difunta. Antes de dar paso a nuestro primer invitado, como si el programa de hoy no tuviera contenido, enlazaremos con México y Carmen Peña, desde allí, y yo, desde aquí, interpretaremos juntos una historia paranormal, que no va a ser la historia central. Será otra historia. Hoy hay doble historia. Pero la primera va a ser relatada en vivo y a dos voces, Carmen en México y yo aquí a pedido de ustedes. Quiero saber qué les parece la idea, numeral Miércoles Paranormal, numeral Miércoles Paranormal. Pero les dije, hay Historia Central Estreno. Se titula La Difunta. Y es una historia investigada, recopilada y escrita por Fernando Quiroga para el periódico La Nueva. Y Fernando Quiroga está en vivo, con nosotros. Fernando, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno. Un abrazo para vos. Te digo, nosotros muy bien, con mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Contame cómo está Bahía. Bueno, con muchísimo frío y sobre todo un frío que se remonta un poco para atrás, mirando sobre los hombros. Porque el frío viene de la mano de los testimonios de aquellos que en este miércoles, este miércoles, estas noches sobrenatural, van a ir brindando sus testimonios de una manera muy, pero muy cruda. Yo, obviamente, tengo a favor, en el sentido del oyente, de la gente que nos sigue, que pude leer la historia antes, que la grabé, por lo tanto la interpreté. Y me pasó algo que te quería plantear. Por primera vez en mucho tiempo, tuve que cortar la grabación y retomarla en unos minutos, porque me pareció una historia muy fuerte, con una energía muy pesada. Yo te voy a proponer a vos, Fernando, que cuentes sin contar lo que se pueda de esta historia, que nosotros titulamos La Difunta, pero que el título original del relato es otro, y la narración es otra, Fernando. Claro, en un camino vecinal de La Pampa, ocurrió una historia que hasta el día de hoy, esto ocurrió, a ver, el año pasado, pero es una de las tantas apariciones de esta famosa difunta a la que referís, que llegando a la localidad de Alpachiri, en La Pampa, suele atormentar a los incautos, digamos a los choferes, a las personas que en su auto se van acercando, y de día, atención, Héctor, de día, aparece una criatura a la vera del camino, vestida de blanco, que hace dedo. ¿Por qué me subrayaste lo de día? Porque habitualmente estas cosas pasan de noche, ¿no? Claro, porque históricamente, y haciendo un relevamiento rápido en el discurso, hay muy pocas apariciones catalogadas de día. Yo no sé en Argentina cuántas, me parece que esta es la primera de la que yo tengo registro, pero la sensación que vos viviste, que tuviste que parar el relato, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando recibí una llamada telefónica de un teléfono desconocido, privado, bloqueado, donde una mujer con un estado de exaltación muy grande, me cuenta la historia, yo iba en el colectivo en ese momento, el año pasado, noviembre del año pasado, me dice, por favor, necesito contarte esto, porque me dijeron que vos guardás celosamente estas historias y podés llevarlas a publicar. Le digo, sí, contame, viví esta situación en La Pampa, una mujer me hacía dedo a la vera de la ruta y yo no la levanté. A los 500 metros me vuelve a hacer dedo la misma mujer, al kilómetro y medio me vuelve a hacer dedo la misma mujer, y ya cuando fue la tercera o cuarta vez, frené el auto a 60 metros prudencialmente y caminé hacia ella. No voy a adelantar más, porque vos vas a relatar el resto. Lo que sí tengo para decir es que hay una antigua leyenda que se pierde en los albores del siglo XX, que dicen que una mujer, aparentemente de nombre Alba, cuyo apellido sería Sunchales o de la localidad de Sunchales en Santa Fe, no se sabe exactamente, habría sido condenada a un matrimonio que ella no quería y como era tan difícil y tan molesta la situación y tan determinante para su destino, terminó suicidándose en un caldén en La Pampa. No solamente esta historia, Héctor, marca una aparición de día, sino que también marca la aparición de un árbol que cuando en la ruta mirás en forma incauta a la vera del camino, suele aparecer donde minutos antes no estaba. Este árbol sería el famoso caldén donde se habría ahorcado. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, yo voy a proponerte a vos, Fernando, y a todos un adelanto de la historia y volvemos en vivo. Suban el volumen, La Difunta, en minutos, en Trasnoche Paranormal. Esta es la historia real de La Difunta. La Ruta 1 Un tramo muy breve atraviesa el departamento de Huatraché. Allí mismo, en cercanías del poblado de General Campos, entre la localidad Alpachiri y Ciudad de Huatraché, cabecera del departamento, ocurrió el avistamiento, o tal vez, debamos decir, la experiencia sobrenatural, que será la columna vertebral de este relato. En el paraje, conocido como Bajo de la Triga, una testigo clave, cuenta lo indecible, una manifestación que transversaliza no sólo el miedo elemental, sino también lo místico, y por qué no, lo ilusorio. La protagonista. Las características de la personalidad de Yamila López Uriarte no pueden ser más propicias para refutar una leyenda urbana o descreer fatalmente del universo sobrenatural. Joven y profesional, abogada, militante feminista y agnóstica, fuertemente comprometida con causas sociales, su vida oscila entre el estudio jurídico, su familia y proyectos deportivos. Mamá soltera de una beba, Ana Clara, y que amima una maestría en la Universidad de Buenos Aires. La joven jurista de 29 años, residente en Boedo, pero nativa del partido de Rauch, vivió una experiencia el 26 de noviembre de 2017, que cambió su percepción del mundo para siempre. Mi viejo es de Santa Rosa, nos cuenta. Pero junto a mi tío, su hermano, iniciaron un emprendimiento en Alpachiri, por lo que decidí visitarlo aprovechando que me encontraba en Puán. Entré a La Pampa por Huatraché, y ahí no más, camino al noreste, está Alpachiri. Nunca fui de levantar gente que hace dedo, pero me causó mucha curiosidad. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de miércoles, perdón, pero eso solo fue un adelanto. A las 9 de la noche, 47 minutos. ¿Qué les pareció hasta acá? Solo un adelanto. Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! Le ponemos un poco de sonrisa a Fernando, porque de verdad el cagazo que estamos viviendo hasta acá y no empezó, ni siquiera empezó la historia, ¿no, Fer? No, sí, claro, se entiende y hay que tomarlo con humor, si se quiere, también porque de alguna manera estamos narrando algo que alguien lo vivió y fue tremendo y se tomó el trabajo de contactar para poder socializarlo. Vos sabés que ocurrieron dos cosas con esta nota. Primero, la gente de La Pampa me llamó, y quiero decirlo, realmente indignada porque me dicen, si seguís contando estas historias, los vecinos no van a transitar la ruta de Huatraché a Alpachir. Y yo les dije, muchachos, yo tengo que contar la voluntad de las personas que se manifiestan. Si esto, yo creo fehacientemente que esto es verdad. Ahora, la comunidad de La Pampa estaba movilizada y tan movilizada estuvo que la gente del diario La Nación, que quiero hacer esta mención, llamaron, se comunicaron conmigo y llevaron la historia a la versión digital de este diario tan antiguo de nuestro país, justamente por la cantidad de llamados que hubo para referir si esta historia era verdad o no. Entregando los datos y demás, empezaron a surgir diferentes manifestaciones en La Pampa de gente que dice haberla visto, haber visto a la difunta. Señoras y señores, ustedes se van a quedar con nosotros porque esta será nuestra historia central estreno. Como siempre, Fernando, agradecerte. ¿Y cómo hacer? Para seguirte a vos. El crédito está en la historia, el final de la historia, además de que es una historia real, te va a mencionar nuevamente. Pero quiero invitarte a dar tus redes sociales para que los amigos y amigas que están del otro lado te contacten. Te agradezco enormemente, Héctor, como siempre. Siempre tan gentil y tan propicio. Instagram, que es la principal, arroba Fernando Quiroga OK, todo junto. Arroba Fernando Quiroga OK. Y en Twitter, arroba Fernando Quiroga simplemente. Señoras y señores, Fernando Quiroga en vivo con nosotros. Fer, querido, gracias como siempre y estamos en contacto. Un gran abrazo, amigos, siempre con vos, acompañándote en esta cruzada sobrenatural que liderás sin dudas en Argentina. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Fernando Quiroga en vivo con nosotros en esta super trasnoche paranormal. Respiramos. Tuis trasnoche paranormal. 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 Diez de la noche, tres minutos, en la República Argentina. Sean ustedes bienvenidos, sobre todo los que llegan ahora y se suman a nuestro ritual radiofónico de cada noche. Desde ahora y hasta las doce de la noche en vivo. Desde ahora y hasta la medianoche sin tandas comerciales. Desde ahora y hasta las doce de la noche en vivo por bebanaradio.com. En vivo por la app de Bebana Radio. En duplex con Concepto FM 95.5. Te quiero invitar, y antes de abrir, a que vos seas parte del programa. Porque hoy hay Historia Central Estreno. Se titula La Difunta. Y te aseguro que no te va a dejar dormir. Hoy en Twitter usamos numeral miércoles paranormal. Numeral miércoles paranormal. Ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad estás. Hola Héctor, te escuchamos desde numeral miércoles paranormal. Numeral miércoles paranormal. Eso en Twitter. Si vos querés salir al aire, contarme tu historia sobrenatural, paranormal o mística. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Tu historia en vivo. Podés grabarla. Audio de WhatsApp enviado al 11 27 84 107 3. 9 grados la temperatura en Buenos Aires, pero el calor viene a partir de las historias. En minutos, María José Roballo, en vivo desde Ecuador, con más historias sobrenaturales. Hoy, Hernán Bizzari, el explorador de cementerios, con el llanto del fantasma. Como si esto fuera poco, tendremos arroba acento el águila para cerrar el programa. Además, una sorpresa que tiene que ver con México y con la Argentina. Pero te quiero ver a vos, antes de meternos de lleno en el clima paranormal. Grabá un video, reportate con un video. ¿Cómo nos estás escuchando? Por radio, por concepto FM 95 5. Grabá un video, mostranos el display de la radio y envíalo al 11 27 84 107 3. Queremos verte en vivo. ¿Estás escuchando por Bebana? Grabá un video y mostranos. ¿Cómo nos estás escuchando? 11 27 84 107 3. Todo en vivo. 10 de la noche, 7 minutos. Y bienvenida, May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buen miércoles, May. Muchas gracias. Esta noche vamos a viajar. Me gusta viajar, ¿viste? Como que me encariñé un poco con el tema de los viajes. Entonces, cada día traemos cosas distintas de todo el mundo como excusa para poder armar una valija imaginaria e irnos. En este caso, al viejo continente. Nos vamos a ir a Gran Bretaña. Más precisamente a Inglaterra. Y más precisamente a Londres. Y dentro de Londres, uno de los lugares más embrujados que registra apariciones fantasmales, pero no de cualquiera. Apariciones fantasmales que involucran a la monarquía, a la realeza, a príncipes, a princesas, a mujeres importantes de la historia. Gente horrorizada, ¿verdad? Al comprobar que las apariciones que se veían en ese lugar o que se ven en ese lugar tienen que ver con estos personajes históricos que se encuentran en los libros de historia, básicamente. Bueno, estamos hablando de un lugar y de sus terroríficas historias. El lugar del que vamos a hablar hoy es la Torre de Londres. Una torre que tiene historia, que está muy cargada de energía y que, por supuesto, es un lugar que emana muchas experiencias paranormales que hoy te vamos a estar contando en La Trasnoche Paranormal. Una vez más, vamos a viajar a México. Ahí está ella, que es conductora, actriz de doblaje, locutora, periodista, ha hecho de todo y sigue haciendo cosas. Y hoy en vivo, como cada miércoles, en el que usamos numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Vuelve a estar en contacto con nosotros, no solamente por la radio aquí en Bevana, no solamente por la radio aquí en FM 95.5, desde donde estamos emitiendo en FM Concepto, sino también en YouTube. Van a poder ver este bloque que estamos ahora emitiendo en vivo en un rato en mi canal de YouTube Héctor Locutor con Imagen. Porque estamos otra vez enlazados por Zoom. Estoy hablando de ella, que está en vivo con nosotros y es Carmen Peña. Carmen, bienvenida. Hola, mi querido Héctor. Queridos escuchas, a todos los que están por ahí a través de FM, a través de su celular. Un saludo enorme desde México en este Miércoles Paranormal. ¿Qué comentarios tuviste la semana pasada donde muchos te conocieron la cara? Porque obviamente en México te conocen, ahí en Historias del Más Allá salís al aire por tele también. Pero acá era solo radio hasta la semana pasada que muchos empezaron a descubrirte en YouTube. Comentarios buenísima onda. Sí, muchísimas gracias, les agradezco mucho y siempre es bueno, siempre es muy bueno saber quién te está hablando, sí, ponerle un rostro ya real a esa voz que a lo mejor has escuchado dos, tres ocasiones y que puede ser que te haya gustado o no, pero que digas, ¿cómo será? ¿Quién será? Y bueno, lo fueron a buscar ahí y muchas gracias porque fue muy bonito y la aceptación creo que fue grande, así es que estuvo muy bueno, muy buen ejercicio, amigo, ¿no? Me encanta, me encanta. Estamos en vivo y esto también lo vamos a subir en un ratito para que la vean a Carmen porque hoy, hoy tenemos doble opción, doble momento paranormal con voz. El primero el que desarrollamos ahora que ya me vas a contar de qué se trata, pero el segundo que va a venir en un rato, donde a pedido del público vamos a actuar, entre comillas, una historia paranormal que si bien no es la historia central de hoy, sí podría ser tranquilamente un primer acercamiento para hacer algo juntos. Quiero decirle a la gente que yo ya tengo el guión y lo tiene Carmen también, lo vamos a actuar en vivo, sin edición, sin retomas, digo, totalmente en vivo, completamente en vivo, pero yo creo y quiero invitar a la gente a que deje su opinión, numeral miércoles paranormal, numeral miércoles paranormal, porque si les gusta lo que hacemos, podemos ya sí preparar una historia central original donde la preproduzcamos y postproduzcamos como las que salen al aire con Carmen y que la escuchen sin vernos, ¿no? Porque también hay una parte de magia donde vos te imaginas la historia, donde tú te imaginas la historia sin vernos a nosotros. Me imagino que pasa lo mismo ahí en México. Sí, 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 yo creo que es la magia de la radio, siempre lo he dicho, ¿no? Y sea una radio en una frecuencia modulada o una amplitud modulada, también es la magia de cuántas veces entramos a YouTube y solo está la voz en off, se llama. Que no hay imagen, pero vamos escuchando una voz que nos va relatando todo o a través del celular como si fuera la radio. Así es que creo que es la magia de no tener esa imagen que te distraiga en cierto modo y que solamente sea la que te vaya haciendo sentir las cosas que la historia te quiere hacer sentir. Bueno, entonces, primera parte hoy será una historia leída en vivo donde, insisto, nos pueden ver en mi canal de YouTube y próximamente haremos una historia central a dos voces, ¿ok? Que va a estar bueno eso, Carmen, ¿eh? Sí, va a estar muy bueno, así es que yo les recomiendo que no se despeguen de esto porque va a estar muy, muy bueno, de verdad. Estaremos, como tú lo dices, sin segunda toma, sin espérame, ya me equivoqué, sin qué pasó ahí con esa palabra. Ahora, esto va a ser en vivo, como muchas cosas que hacemos, Héctor, en donde te dicen, va a la primera y la tenemos que grabar porque esto urge, algo así, que lo haremos pues lo mejor posible. Sí, señora, eso va a ser en un ratito porque ahora para abrir este programa numeral miércoles paranormal, ¿tenés una historia de un oyente, de un radioescuchas, de historias de más allá? Sí, esta historia es recopilada por un colaborador llamado Edgar Richel, a quien siempre le agradezco mucho porque él va con personas, es un actor, entonces tiene contacto con muchas personas y les dice, a ver, cuéntame una historia que te haya ocurrido. Cuando él escribe y luego nos la nos la comparten en el programa. Entonces, pues aquí tenemos esta que es llamada la remodelación y quisiera compartirla con todos ustedes. Te escuchamos Carmen Peña en vivo. Todo lo que narro a continuación sucedió en Toluca. Yo soy Alejandro, me dedico a la construcción. Y esto que estoy a punto de narrarles es de verdad lo más extraño que me ha sucedido y por lo tanto, aunque quiera, nunca lo olvidaré. Una tarde estaba en mi oficina en el centro de la ciudad. Decidí salir por algo de comer y en el camino me encontré con una mujer que me abordó. Me dijo que había visto el letrero de mi oficina y quería consultarme acerca de una remodelación en su casa. Al principio, bueno, todo fue normal. Una clienta más que se acercaba a mí. Ella me dio su dirección y me comentó que se estaba cambiando de casa. En días siguientes, otra vez la volví a encontrar. Me dijo que me esperaba en su casa para tomar medidas y me citó un día de la siguiente semana. Yo ese día llegué a su domicilio muy normal. Toqué la puerta. Me quedé esperando. Y esperaba, obviamente, que saliera aquella mujer que me había ido a buscar. Pero no. La que me abrió fue otra señorita. Yo le comenté que una mujer me había pedido hacerme cargo de la remodelación que iban a hacer en su casa. En fin, fue lo que me había dicho la mujer que me había abordado antes. Lo raro fue el semblante de esta chica cuando yo le estaba describiendo a la mujer que me había buscada. En ese momento salió un hombre y comenzó a hacerme preguntas, pues la verdad es que un poco agresivo. Yo solo le comenté lo que les acabo de narrar. El sujeto me empezó a interrogar que cómo sabía, cómo me había enterado que pensaban hacer planes en esa casa. Que la querían remodelar, que quién me había dicho, que quién era yo, que por qué estaba ahí. La señorita interrumpió. Aquella que me había abierto la puerta solo me dijo algo que de verdad yo no podré olvidar. Ella, con lágrimas en los ojos, me dijo. Aquella mujer, señor. La mujer que usted me está describiendo. La dueña de esta casa es mi hermana, señor, pero... No entiendo cómo... Cómo es que ella lo buscó. Ella se suicidó, señor. Ella se suicidó hace dos años en esta casa y... Nosotros solo estamos remodelándola para poder venderla. Dios santo. Yo tomé mis cosas y salí de ahí de inmediato. Pero les prometo... ...que aún recordar... ...todo eso... ...me sacó del cuerpo. Afortunadamente nunca volví a ver a esa mujer y espero, de verdad, de verdad, por lo que viví y por lo que eso me ocasionó, no volver a vivir algo así nunca más. Dios. Dulces pasadillas. Tremenda historia en vivo con Carmen Peña desde México, numeral miércoles paranormal, numeral miércoles paranormal. Vamos a volver en unos minutos ya con la historia que vamos a interpretar con Carmen en vivo, pero quiero invitarte, Carmen, a decir tus redes sociales para que se encuentren con vos en las redes, pero también con el programa que, como siempre decimos, hoy medianoche de Argentina, 10 PM de México, van a ser, como siempre, historias del más allá. Cierto, vamos al aire por Mexiquense Radio, así es que usted y todos ustedes nos pueden buscar a través de Facebook nuestra página llamada Historias del Más Allá, y esta página con mayor número de seguidores, y es más, donde podrán ver la foto de mi compañero locutor Rubén García Castillo y de una servidora, ahí estará, así es que búsquenla, síganla, denle like, y cada vez que estemos transmitiendo completamente en vivo, es decir, a las 12 en punto hora Argentina, a la medianoche, es que les llegará una notificación diciéndoles que ya estamos transmitiendo completamente en vivo. En Twitter también nos pueden encontrar como arroba del más allá guión bajo, arroba del más allá guión bajo, y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Carmen Elipef, arroba Carmen Elipef, también en Facebook como Carmen Peña, y en Instagram como Carmen Elipef, ahí estamos, porque siempre me encanta recibir sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen Peña está en vivo con nosotros, numeral miércoles paranormal. Carmen, volvemos en minutos. Regresamos, no se vayan, porque esa historia, les aseguro que no los dejará dormir esta noche. No pegamos un ojo, no pegamos un ojo, no pegamos un ojo. Uy, no pegamos un ojo. Qué miedito. Tras noche paranormal. Hoy. La noche night es. Noche paranormal. Historias en primera persona. Facundo, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bienvenido, te escuchamos. Dale, gracias. Bueno, yo tengo 19 años. Esta historia pasó hace más o menos 8 o 9 años, aproximadamente. Transcurrió en la casa de mi abuelo, de mis abuelos, de mis abuelos maternos. Por ese entonces ya mi abuela había fallecido. Mi abuelo tiene un negocio, un local, en la parte de delante de la casa, y atrás, bueno, tiene conectado el living. Directamente con el negocio. Yo era muy chico. Por ese entonces era muy chico. Y en ese negocio tiene mi abuelo y una chica que lo ayuda, ¿viste? Una chica que lo ayuda a atender, digamos. Nada. Entonces, yo entro. Me acuerdo esa vez entré solo. Entro al negocio, los saludo a los dos, a mi abuelo y a su empleada. Bueno, tiene la puerta que conecta directamente con el living. Entro, porque siempre me sentaba ahí a jugar en el sillón y a ver la tele. Entro al living, apenas entro, a dos metros del living más o menos, está la cocina. Levanto la vista, estaban las luces prendidas, y así lavando los platos. Entonces digo, uy, ya. Entonces como que quedé en un shock ahí. Perdóname porque se entrecortó la transmisión justo cuando estabas contando esta parte. Repetinos lo último. ¿Qué es lo que viste? Cuando yo entro, veo a una señora lavando los platos. Bien. Muy similar, el aspecto muy similar a comer a mi abuela. Ya fallecida hace un tiempo. Bien. Entonces, me quedo en shock. Entonces en ese momento, en ese shock, en esa parálisis de no saber qué hacer, retrocedo los pasos, no la saludo, no digo ni hola ni nada. Sí, hice ruido cuando entré, y la señora que estaba lavando los platos, que yo vi, no se inmutó. Siguió lavando los platos. Bueno, yo retrocedo, vuelvo al negocio, que estaba dos metros atrás, en la puerta. Entro al negocio y pregunto a mi abuelo, abuelo, ¿quién es la señora que está en el fondo? Lo peor es que en el fondo de la casa no hay una salida, la única entrada es por ahí, la puerta principal, digamos. Entonces, le pregunto a él, ¿qué es la señora que está lavando los platos? Y me dice, ¿qué es la señora que está lavando los platos? Uy, evidentemente, para ese propósito. Justo cuando vas a contar de nuevo lo de la señora, la transmisión tuya se entrecorta de una manera que da miedo, Facundo. Volvenos a contar. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, para cuando le hablas, ¿vos le contás a tu abuelo lo que viste? Sí. Sí. Yo le cuento, le digo que había una señora lavando los platos. Y él me dice, totalmente sorprendido, que no, que no es así, que no hay nadie. Entonces, lo que hago, bueno, yo era muy chico, me asusté mucho y me acuerdo, desde ese entonces nunca supe qué fue. Nunca supe, porque al volver al living, al ver a la cocina, no había nadie allá. Entonces, me quedó esa gran duda de no saber qué fue, si quizás vía a mi abuela, si era mi abuela, si era, no sé, otra cosa, la verdad, no sé cómo poder definirlo. Pero quedó esa duda para siempre, porque nadie me supo responder la duda. Gracias por compartir tu historia, Facundo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Noche Paranormal. Noche Paranormal. Súper noche paranormal. Estamos completamente en vivo, y es miércoles. Usamos numeral miércoles, paranormal. Numeral miércoles, paranormal. normal. Él es el verdadero explorador de cementerios. Distinguido por la legislatura porteña, por su tarea como historiador, pero también como investigador. Es además aquel que cuenta historias de un lado y del otro del mostrador, porque también trabaja en el cementerio, es cuidador del cementerio y en el caso del programa de hoy, trae una historia vivida en primera persona. El aplauso es para Hernán Bitzari en vivo. Hernán, querido, estás ahí. ¿Cómo andas, editor? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Buenas noches para vos y buenas noches para toda la audiencia que se suma con tus historias. El miércoles pasado muchísima repercusión. Yo no sé si vos después de tu participación lees Twitter, pero explota, Hernán. Sí, leo, contesto y siempre interactúo hasta que quedo ya medio frito ya por la noche, pero sí, sí, obvio. Sí, siempre trato de interactuar con todos, ser agradecido porque valora mucho también el trabajo y bueno, las experiencias que voy teniendo y que les voy comentando miércoles tras miércoles. Así que es como un ida y vuelta de agradecimiento a todos. Así que muy bueno. Aparte está lindo, se forma un lindo grupo. Y se va sumando gente que ahora nos escucha por aire, por FM Concepto 95.5. Tal cual, tal cual, cada vez vamos a hacer más. Sí, señor. Muchos más. Sí, señor. ¿Cómo hacen para encontrarte vos, para escribirte en redes? Bien, en Twitter, arroba H Vizari con B corte y doble Z, en Instagram, Explorador de Cementerios, y en Facebook, Hernán Santiago Vizari con B corte y doble Z y después, bueno, página web, lo mismo, me buscan ahí Hernán Vizari con B corte y doble Z y me van a encontrar. Así que no hay problema. Bueno, ahí estamos en vivo y la historia de hoy se titula El llanto del fantasma. Es una historia que viviste vos. Exactamente. La viví, o sea, no vi el hecho en sí de ese fantasma, pero sí viví todo el post, lo que pasó después. Bien. Y lo viví en carne propia y real y la verdad que es muy interesante la historia de esta. Suben el volumen. Ahora cuando trabajaba, para que lo sepan, trabajaba de repositor, como ya les conté en varias oportunidades, bueno, cuando trabajaba como repositor ahí a las cinco de la mañana, pero ahora le voy a ir contando todo. Yo les propongo subir el volumen, quedarse cómodos y cómodas con el hashtag Miércoles Paranormal, Hernán Vizari en vivo. Te escuchamos, Hernán. Bueno, cuando, como les conté antes, cuando trabajaba como repositor, sí, en una empresa bastante conocida, sí, Láctea, me mandaban a varios destinos como para ir aprendiendo de otros repositores. Y bueno, al principio me mandaron a un local allá en Martínez, sí, salía tipo cinco de la mañana desde casa, acá en Capital, General Paz, colectivo, y la parada que no me olvido más, Fondo de la Legua. Bueno, otro colectivo, me tomaba otro colectivo que me alcanzaba hasta el local en cuestión. Si bien el viaje era complejo, de tomarte colectivo, salir muy temprano de casa, pero bueno, era, bueno, arrancar un trabajo nuevo y ganarme los galones para poder quedar efectivo. Todo venía bien hasta que un día llego y había ambulancias y patrulleros en la entrada del supermercado. Un revuelo que parecía digno de un rojo tipo de estocomando que hay. Muchas veces, y no solamente en ese supermercado, me pasó que en otros, el camión de caudales venía bien temprano a cargar los cajeros que están adentro de los supermercados. Yo lo primero que me imaginé que habían robado el camión de caudales. Pero me dejaron entrar como si nada, ¿sí? Y me encontré con mi compañero instructor, entre comillas, y le pregunté por qué tanto revuelo. Y me contestó, es que en el depósito de arriba, en nuestro pasillo, el de seguridad de la noche, ayer pasó y escuchó llorar a una mujer antes de que se cerrara el supermercado. Él revisó todo, por si era una clienta o alguna compañera del personal, pero no había nada. Hasta que tipo tres de la mañana, aproximadamente, volvió a hacer su rondín y de nuevo escuchó llantos. Doy fe que ese pasillo que daba a las cámaras de frío estaba totalmente sin luz, era una boca de lobo. Y continuó su relota, mi compañero. Dicen que llegó hasta el fondo del pasillo, no vio nada, hasta que volteó su cabeza hacia dentro de la cámara nuestra de lácteos. Y vio una figura femenina que estaba parada en el medio de esa cámara, lo observó y se fumó hacia arriba. Bajo una crisis de nervios, llamaron a la ambulancia para que lo vinieran a atender médicamente. Y encima vino la policía. Fíjate que debe estar por ahí todavía. Como que me dijo que estaba en una dirección. Yo no había visto dónde lo estaban atendiendo en sí. Y efectivamente, estaba este muchacho vestido de seguridad, más blanco que un papel, con los ojos gigantes que miraban fijo, y le hacían preguntas que yo no pude escuchar. Mientras también le daban oxígeno. Evidentemente había sufrido un ataque de pánico. Después me vine a enterar que otros compañeros pidieron el cambio de destino. Habían visto lo mismo, pero no llegaron a afectarle tanto como a este muchacho. Y a partir de ahí, a los días, caí en el pensamiento, ¿por qué iba yo siempre solo, bien temprano, a las cámaras, a buscar la mercadería, sí que me correspondía poner en la góndola? Al poco tiempo le dije a los que trabajaban en el local esto, esta pregunta que yo mismo me hacía, y me contestaron con una sonrisita, me da hasta burlona. Nosotros veíamos que subías a buscar mercadería y bajabas sin problema. ¿Para qué te íbamos a decir? Nadie sube hasta que sale el sol, o se hace de día. Es regla en este local. Pero vos sos nuevo, de última te ibas a llevar un buen susto. Esa fue la respuesta que me dio este flaco que trabajaba ahí en el local. Y algo extraño pasó el día, un día que salí de ese local, y vi a una mujer joven parada en la puerta mirando fijamente la entrada del supermercado. Y viste, me acerqué y le pregunté si necesitaba algo y me contestó. Mi mamá vivía acá al lado. Ella siempre venía a comprar. Era feliz viniendo. Se pasaba horas entreteniéndose acá, en este supermercado, pobrecita. Y falleció hace unos años. Y ahí se me empezó a cerrar toda la historia. ¿Sería esa señora que seguía visitando este local y lloraba de pena por haber muerto? Porque los comentarios que eran que no asustaba a nadie, solo aparecía y lloraba. Y lo más curioso de todo, que justo ese día, que me dijo esto esta chica, a la tarde me llamó mi supervisor para darme mi local fijo y había quedado efectivo en mi trabajo. Nunca más pisé ese supermercado, ni supe más de esa fantasma que lloraba. Pero que puede seguir apareciendo seguramente. Señoras y señores, historia real. Hernán Bizarri, numeral miércoles, paranormal. Numeral miércoles, paranormal. Como siempre decimos, esto empieza en la radio, sigue en Twitter, numeral miércoles, paranormal. Para escribir, para comentar, para interactuar también con Hernán. HBizarri, ahí te encuentran, ¿verdad? Sí, sí, arroba HBizarri, sí. Bien, ahí, en Twitter. Voy a subir algunas fotos para que se ubiquen más o menos por dónde era la zona, ahí en Martínez, que era donde estaba este... Debe estar el local, me imagino. Pero bueno, creo que le estoy dando un montón de información a muchos investigadores paranormales para que vayan el día de mañana a ver estos lugares, a ver si realmente... Es más, la semana pasada me confirmó una tía de alguien que trabajaba en el Banco Central Nación que estaba, que vio la nena vagando por los pasillos, la fantasma de la nena. La historia que contaste el miércoles pasado. Exactamente, lo confirmaron dos, que son familiares, sí. Son historias reales, obviamente son historias reales. Hernán, querido, la seguimos el próximo miércoles, ¿qué te parece? Como siempre, como siempre, un gran abrazo a todos y que tengan una excelente y paranormal trasnoche. Sí, señor Hernán Vittari, el explorador de cementerios en vivo, numeral, miércoles, paranormal. En Twitter, en WhatsApp, once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Noche paranormal, noche night. Nueve, diez, nunca más nos miramos. La noche paranormal, en la noche night. Con Héctor Rossi y May Marto. Noche paranormal. Volví a escuchar la trasnoche paranormal. En Spotify. Buscamos como trasnoche paranormal. Como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Hoy, la noche night es noche paranormal. Mandamos un audio por WhatsApp al once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Hola Héctor, estaba escuchando la historia, no historia, sino lo que contaba el muchacho este sobre la casa donde escuchaban que la suegra, escuchaba que pedían auxilio, socorro, digamos, que pedían ayuda. Y, bueno, me acordé de, también, mi suegra, o sea, mis suegros, fueron a, estaban viviendo en un campo donde estaban por motivo laboral. Mi suegro, en ese entonces, cuidaba animales, cuidaba hacienda para un, para una persona que tenía muchos animales ahí, en la localidad de Las Flores. Y la casa es una casa muy antigua, de la que se dice que está en la época colonial, en donde se asiente el cambio de cosas entre el ejército de Rosas y, y los indios en ese entonces. Bueno, la cuestión es que en esa casa es una caserón enorme, de estilo antiguo, digamos, también hay un sótano, hay una enorme puerta que da al sótano, que está en una especie de living, la cual nunca quiso abrir mi suegra, no sé por qué, siendo que mi suegra le decía constantemente que escuchaba que de ahí le pedían auxilio, que le pedían, ella ya, por último, no podía dormir, no podía estar tranquila en ningún momento en la casa, porque siempre escuchaba esas voces que le pedían socorro, auxilio. Y, bueno, tuvo que renunciar mi suegro y, y se mudaron de ahí, se fueron a, a vivir a otro lado, porque no, mi suegra ya no podía estar más. O sea, no lo escuchaban otras personas, pero ella insistentemente decía que, que ella escuchaba esas voces que, que provenían de ahí, de ese sótano. Hola, buen día, mi nombre es Diana, te quería avisar que, que yo ayer, mientras que estábamos escuchando con mi hermano, fanático de esta radio, Bebana, a la noche, mientras que el chico estaba contando lo que le había acontecido en su casa, me pasó que me empezó a agarrar el pecho, en la parte del estómago, en la espalda, no podía ni moverme, sentía como que alguien me estaba presionando, y de repente se ve como una sombra oscura en la ventana. Cuando prendimos la luz, pensamos que había alguien detrás, detrás de la cortina y no había nadie. Después lo que había pasado fue que, en un momento, empezamos a escuchar llantos de, de, de criaturas, y tanto el perro que tengo, que tenemos al fondo, como el perro que tenemos adelante, empezaron a llorar. Y de repente se empezaron a escuchar golpazos en las puertas, y es cuando nos quisimos levantar, escuchamos un grito, y en eso ninguno de los dos nos pudimos levantar. Nos quedamos en la cama, y tuvimos que prender la luz. Estamos en vivo, usamos numeral miércoles paranormal, numeral miércoles paranormal. Hoy no está María José Roballo, porque está enferma, igual quiso estar presente con este audio. Hola chicos, buenas noches. Aquí estoy presente, pero lamentablemente no puedo contar la historia, como ven estoy un poco malita. No tengo coronavirus, por si acaso, tengo una faringitis que no me deja hablar mucho tiempo, pero bueno, este mensaje era para que sepan que estoy. Un abrazo y saludos. Saludos, Majo, que te mejores. Pobre Majo, terrible. Siempre presente está, siempre presente. Mañana va a volver, seguro. Le quedó, mira, me sale Majo enferma. A ver. Chicos, no puedo estar hoy allí, porque estoy un poco malita. Bueno chicos, buenas noches. Estoy un poco malita. Aquí estoy presente, pero lamentablemente no puedo contar la historia, como ven estoy un poco malita. Se está muriendo. No tengo coronavirus. No tiene coronavirus, dice. Tengo una faringitis que no me deja hablar mucho tiempo, pero bueno, este mensaje era para que sepan que estoy. Bien, Majo. Un abrazo y saludos. Te mandamos un beso, siempre presente. Qué feo cuando tenés la garganta inflamada, que parece que tuvieras paperas. No sé si se acuerdan, si alguna vez tuvieron paperas. Horrible. Ay, qué fea sensación, Majito, que te recuperes pronto. Le ponemos risa a todo. No, obvio. Este, pero, sí, 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 parecía el Gollum. Estamos en vivo. Numeral miércoles paranormal. Hola, buenas noches, Héctor May y Bebaneros. La historia que voy a compartir es real y muy íntima. No sé si sería material paranormal o místico. Queda al criterio de ustedes. Si decido contarla es porque creo que tal vez pueda ayudar a alguien a saber que hay algo más después de la muerte física. Yo lo experimenté en primera persona y tuve como testigo a mi pareja de aquel entonces. Lo que les voy a relatar sucedió a mediados de 2005, cuando una mañana, al despertar, noté a mi pareja con la mirada fija hacia un lugar, que era un biombo de vidrio translúcido que separaba la habitación del baño. No, estábamos en un hotel. Pude ver con claridad cómo la expresión de su cara había cambiado totalmente, como si fuera otra persona. Me acerqué a él para besarlo en la boca, pero él se negó y con un gesto suave y tierno me apartó para que no lo besara. Razón por la cual me sorprendí. Intenté besarlo otra vez y otra vez me apartó de la misma manera, pero esta vez me tomó entre sus brazos, me sentó en su regazo como a un bebé. Fue ahí donde con mucha dulzura comenzó a acariciar mi rostro y a decirme que me amaba y que me extrañó mucho, que yo no debía estar triste porque él podía sentir mi tristeza. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí por la mujer en la que me había convertido y que siempre iba a estar a mi lado. Mientras todo esto sucedía, pude comprender al ver en su mirada la mirada de mi papá, que para aquel entonces ya llevaba siete años fallecido. Este episodio creo que duró unos cuarenta minutos. Al finalizar, mi expareja volvió en sí y su expresión y su mirada volvieron a ser la de siempre. Nos quedamos mirándonos fijos, sin entender, pero al mismo tiempo entendiendo todo. Me dijo que sentía mucha emoción y angustia, comenzó a llorar. Yo también lloraba un montón. Cuando logramos calmarnos, él me confesó que antes de que sucediera todo lo que les acabo de relatar, lo que había llamado su atención y su mirada fija hacia ese biombo, fue la figura de mi papá, a quien conocía solo a través de fotos y luego de esa visión. Ya no recordaba casi nada de lo sucedido. Esta experiencia nos marcó y nos unió mucho, pero a la vez fue tan fuerte, que nunca más hablamos de este suceso. Quisiera por favor preguntarle al profesor Laceras si se puede considerar esta experiencia como una experiencia del tipo medium, para llamarla de alguna forma. Desde ya, muchas gracias por el espacio que nos brindan en esta maravillosa radio. Abrazo enorme, muchas bendiciones. Daniela, son historias reales y muy fuertes. Numeral Miércoles Paranormal. Hola Héctor, muy linda la radio. Les quiero contar que hace unos meses, acá en Delviso tuvimos un apagón grande, estábamos con mi señora y mi hijo, y nos quedamos acá porque, como estábamos con la luz apagada y todo, decidimos quedarnos en casa con una vela, y al fondo de casa, del lado de la pared nuestra, de atrás, se escuchaba el llanto de un hombre grande, un hombre mayor. Un llanto, fue un llanto lamentoso, que a mí y a mi señora nos puso los pelos de punta. Fue tanto que nos fuimos de casa, nos tuvimos que ir, Héctor, a lo de mi suegra, que ellos tenían luz, y fue tan grande el miedo que no queríamos volver a casa. Bueno, esa es mi historia, Héctor, y gracias. Algo que yo recuerdo que me pasaba cuando era chica, tenía, no sé, 4 o 5 años, era muy chiquita, me acuerdo que yo lloraba mucho porque jugaba con cosas, con mis juguetes o hacía algo, y en mi mente era como que yo eso ya lo había hecho, era como volver a ver una película que la había visto muchas veces. O sea, era un déjà vu que yo tenía. Yo en ese tiempo chiquita no sabía qué era y lloraba porque tenía que jugar dos veces con lo mismo, hacer exactamente lo mismo tantas veces. O sea, era algo que no tenía sentido y no lo entendía y nadie me lo sabía explicar porque, claro, es algo fuera de lo común que a todos les pasa. Es un recuerdo muy amargo que tengo porque, al no entender, al no tener una guía que me digan por qué me pasaba eso, ¿no? Hacer las cosas tantas veces todas exactamente iguales como si se repitiera una y otra vez en el tiempo. Es algo feo que me quedó. Y bueno, después con el tiempo entendí que, sí, son los sueños. Uno sueña las cosas que le pasan. Después en la adolescencia me pasaba cuando tenía que rendir un examen o algo complicado, soñaba cómo me iba a ir y tal cual me iba a ir. O si me gustaba un chico o algo, lo soñaba si me daba bolillo o no. Y era tal cual como en el sueño. Ya sabía cómo me iba a ir. Y después con mis hijos me pasó. Con mi hija Sofía, que ahora tiene cinco años, el día que me fui a hacer la ecografía, la noche anterior soñé toda la cita con el médico y que me decía que era una nenita y yo ya iba sabiendo, iba al médico sabiendo que iba a ser una nena. Y con el varoncito chiquitito que tengo acá, de ocho meses, me pasó lo mismo. Así que, bueno, cuando no lo entiende, es feo, pero después es un don. La verdad que es un don. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 11-27-84-1073. En Twitter usamos numeral miércoles paranormal. La nuestra es una familia argentina típica. Padres, abuelos, tíos, algunos parientes más cercanos que otros, pero siempre todos en contacto. Por los años 90, mi hermana había comenzado a trabajar y después de unos años de ahorro, pudo realizar su primer viaje al exterior. No había celular, así que nos llamaba cuando podía desde el hotel. Una mañana, suena el teléfono y atiendo yo. Era mi hermana, la noté agitada. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? No me mientas. Sí, están bien, respondí. ¿Por qué preguntas así? Es que tuve un mal sueño. Alguien me llamaba, me decía, ¿dónde estás? No te veo. Yo le decía, estoy acá. Bueno, quédate tranquilo y disfruta, que acá está todo bien. Corté y a la media hora suena otra vez el teléfono. Era mi prima para avisarme que esa noche había fallecido mi tía. Yo creo que mi tía buscaba a su familia para despedirse y como mi hermana estaba tan lejos, no la encontraba. Por eso la llamaba. Historia real, que llega por mail, donde vos podés mandar la tuya, trasnocheparanormal, arroba, gmail.com Esta noche no se duerme. Hoy la noche night es Noche Paranormal Con Héctor Rossi y May Martínez Noche Paranormal Inglaterra, como todo el resto del territorio insular del Reino Unido de Gran Bretaña, es la tierra de los castillos más importantes. Como si fuera el sitio del enorme poder de una sociedad diferente que a pesar del paso del tiempo mantuvo sus costumbres monárquicas. Aunque desde el siglo XX, hay jornadas a estos tiempos en los que pueden convivir la nobleza con un gobierno parlamentario que no desdeña ese poder, pero que tiene una cultura innovadora y que la pone al tope entre las pocas potencias mundiales. Pero, también, porque esos mismos ámbitos de tanta fastuosidad de castillos y realeza con modismos y actos clasistas se conjugan con historias de encantos de intrigas, de espectros, de males, de guerras, de muerte y, obviamente, también de espíritus fantasmales que recorren sus famosos lugares. Por eso, no es extraño que se den impactantes historias paranormales donde la generación que sucede a la otra generación va relatando mitos, increíbles leyendas, increíbles hechos que se lograron atestiguar, tan tremendos como palpables. Y entre todos esos hechos y entre todos esos lugares, la Torre de Londres es el lugar elegido como el emblema de todo esto, ¿no? Porque ahí murieron crudamente miles de personas y sus muros y sus paredes parecen esconder escenas siniestras de almas perdidas, sufrientes y un sinfín de relatos que le dan a esa fortaleza una atmósfera tétrica. Hay varias historias dentro de la Torre de Londres, pero la más conocida es la del espectro de una mujer sin cabeza llamada Ana Bolena. Ana Bolena fue la segunda esposa del rey Enrique VIII. En mayo de 1535, obviamente por desaveniencias con su mujer, el rey la mandó a encarcelar y después la mandó a decapitar. Según cómo se resolvían por entonces las cosas, ¿no? Una manera vista con los ojos de hoy no demasiado civilizada. Bueno, los problemas conyugales parece que se resolvían de esa manera. Lo más increíble fue que una de sus primeras repercusiones fue en el siglo XIX, cuando un guardia de la Torre subió por una escalera de pintor para mirar por la ventana y descubrió algo que lo dejó perplejo. Lo dejó en situación de pánico indescriptible. ¿Qué había pasado? Bueno, observó una procesión de trajes isabelinos que subían en fila caminando muy despacio. Así lo detallaron las crónicas de entonces en las que muy bien se citaba que aquel desfile estaba encabezado por una mujer que parecía sin dudas serana bolena. Y cabe destacar que el polémico honor de derramar la mayor cantidad de sangre azul y no tan azul en el citado edificio lo tiene o más bien se lo adjudica a la dinastía Tudor. Aunque en 1533 nada presagiaba el cruel final de la entonces esposa real. En aquel año Enrique VIII ordenó construir unos aposentos lujosos para Ana. Quizás sin imaginar que su deceso sería inminente. Muchísimos años después en 1864 otro custodio de la torre tuvo que rendir cuentas ante la justicia y confesó que estaba durmiendo en lugar de cumplir su función de vigilar cuando una figura blanca que apareció no le había hecho el menor caso cuando le dio voz de alto. Contó este hombre de seguridad que esta figura que vio usaba un extraño sombrero pero que debajo de ese sombrero no había ninguna cabeza era solamente el cuerpo de una mujer que se movía. Este hombre reaccionó y cuando intentó atravesar la extraña figura con su bayoneta hubo una violenta explosión que lo tiró lo tiró para atrás le tiró el arma de las manos y lo desmayó. Claro en el juicio a este militar en falta se le podría decir más soldados de la guardia declararon y también coincidieron con el relato de este hombre. Todos testimoniaron que habían visto esa figura la figura de una mujer sin cabeza y cómo es que fue atravesada por varias bayonetas. Bueno las pruebas eran concluyentes no hubo ni siquiera uno que contara algo diferente. es por eso que los testimonios del guardia fueron considerados válidos y el hombre declarado inocente de ese hecho pero no debería haber estado durmiendo durante sus horas de guardia ¿no? Asimismo también se recorrió se corrió perdón un rumor que relacionaba al fantasma sin cabeza de Ana Bolena desplazándose sobre un carruaje un carruaje espectral claro ¿no? bastante oscuro y tenebroso y curiosamente sucedió un 19 de mayo bueno ¿qué pasó un 19 de mayo? es el mismo día de la muerte de la mujer de ella de Ana Bolena ¿en dónde? en Norfolk sitio donde justo ella pasó su infancia ¿casualidad? en otras apariciones la historia cuenta que en 1915 fue vista de madrugada en la torre casualmente un día antes de un aniversario de su ejecución esto lo contaron un tal sargento Williams Nichols y un oficial del que no se conoció su nombre finalmente pero los dos dijeron que vieron a una mujer con un vestido largo blanco un collar que se desplazaba rápidamente hacia el río Támesis y al llegar a un muro de piedras de dos casi tres metros de espesor desaparecía en el aire sin explicación alguna según los relatos de distintos medios y estudios sobre el tema Ana Bolena fue vista por última vez en el año 1933 cuando un oficial que hacía guardia en la torre salió corriendo aterrorizado obviamente al ver a esta mujer fallecida quien al darle la voz de alto no se detuvo por lo que él la atravesó con su bayoneta reglamentaria la misma historia del otro seguridad que contó casi la misma secuencia y otro capítulo destacado de la torre de Londres tiene que ver con que este lugar no volvió a ser nunca un lugar seguro para la monarquía inglesa o al menos no para todos sus miembros la guerra de las dos rosas que se saldó con Enrique VI preso en el recinto y posteriormente fallecido en extrañas circunstancias abrió la veda a los encierros y ejecuciones de toda clase de aspirantes al trono real británico no obstante antes mucho hubo para contar el más triste de estos episodios tuvo lugar a finales del siglo XV cuando desaparecieron dos príncipes el príncipe Eduardo y el príncipe Ricardo ellos eran hermanos tenían 10 y 12 años según los relatos de aquel entonces su tío que no iba a tardar en reinar como Ricardo III los mandó a la torre con el pretexto de prepararlos para la coronación del primogénito y ahí sin dilación los mataron después de esta situación los espectros de estos jóvenes fueron vistos paseándose por las afueras de esta torre afamada especialistas en la materia sospechan que podrían ser los espíritus fantasmales de los principitos quienes tras su desaparición para casi todos terminaron asesinados aunque nada más se supo sobre ellos ni tampoco se encontraron sus cuerpos claro que siempre se sospechó que o bien habían sido arrojados a altámesis o bien estaban enterrados en algún lugar desconocido prueba de ello y quizá reñido con que toda historia tiene un cierre más allá del destino en 1933 durante unas obras se encontraron dos esqueletos de menores años después un examen forense indicó que existía indicio de que los restos podrían llegar a corresponder a los desafortunados hermanos que claro estaban en el camino de alguien en el camino al trono de alguien y con tanto poder una persona con su ambición mal colocada podría llegar a cometer un asesinato de esta magnitud ¿qué pasa con la energía en un lugar como este? dicen quienes fueron quienes exploraron quienes estuvieron que había mucha carga energética en ese lugar y había mucha presencia fantasmal y así lo vivió también el rey Jorge III de Inglaterra que durante unas vacaciones se hospedó en una mansión que quedaba cerca de la torre y fue durante una noche cuando este monarca dormía y despertó se despertó sobresaltado escuchaba ruidos extraños y cuando abrió los ojos vio a una señora de cara gris con un vestido blanco desgreñada y casi transparente trasladándose sin caminar hacia su cama totalmente aterrorizado el rey huyó de la habitación gritando desesperado al ser asistido por otros ocupantes de la casa juró y perjuró que no iba a permanecer ni un minuto más y se fue para siempre por otra parte también se cuenta que un joven fue huésped de la torre también enloqueció de terror cuando vivió algo totalmente paranormal ahí se cree que este hombre este huésped que enloqueció pudo escuchar una conversación entre dos personas a muy pocos metros suyos sin embargo no veía a nadie otro relato habla sobre un valiente hombre que dijo que todos estos cuentos eran falsos y que se atrevió a pasar una noche ahí triste y misteriosamente apareció muerto y por último una empleada de la familia real tuvo que ser llevada de urgencia al hospital después de ser encontrada temblorosa y moribunda repitiendo una frase por favor no dejen que me toque algunas historias del viejo continente algunas historias de Europa en este caso de Inglaterra historias que nos gusta contar historias terroríficas paranormales que esconde la torre de Londres con historias así no te dormís seguro lo que me pasó fue en el hospital pena cuando estaba de guardia una persona que estaba en terapia intensiva la consigna la recibí a las 8 de la mañana y era 24 horas el oficial de servicio que estaba turno ese día me llama y me dice que le pase el parte médico de cómo estaba la persona esa me llamó tipo 10 de la noche 10, 11 de la noche entonces agarro no sé si está en el primero o segundo piso voy hasta la puerta de terapia intensiva toco la puerta para ver si hay alguna enfermera que esté de turno para que me diga el parte médico y de adentro sin abrirme la puerta me dicen que era lo que yo quería que a esta hora no había nadie y que recién si quería el parte médico que me vaya al otro día a las 7 de la mañana que recién entraba el médico de turno y que él me la iba a poder dar a todo esto yo le contesto que lo necesitaba en ese momento que mi jefe me lo ordenaba y que la tenía que cumplir esta persona no me contesta no me contesta otra vez y me quedo esperando tocando la puerta en eso sube una de la gente que estaba de seguridad estaba subiendo y me ve que estaba tocando la puerta y me dice me preguntaba que qué es lo que estaba haciendo dije que estaba hablando con la enfermera que estaba de turno que no me quería decir el parte médico del damnificado que estaba en el lugar el de seguridad se ríe me llama así aparte lejos de la puerta y me dice que de noche en terapia intensiva no quedaba nadie yo le dije que no que no le creía que si por favor me podía abrir la puerta porque ellos andaban con las llaves de todas las puertas con las llaves de la puerta de los diferentes lugares nada me hace entrar entro reviso no había ninguna otra puerta había algunas ventanas pero muy chicas donde no no cabía una persona ni para decir salió por la ventana o salió algún balcón no había nada revisé y me quedé prácticamente en blanco en el momento y esa noche inventé el parte médico y me quedé toda la noche en la planta baja yo les propongo a todos escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal bienvenidos a los que llegan a través de FM 95 5 si también estamos en vivo en concepto bienvenidos a todos pueden suscribirse a Bebana Radio para tener los programas grabados para acceder en cualquier momento para maratonear la trasnoche paranormal y para aportar tu granito de arena tu membresía te gusta el programa te acompañamos en la época de pop muchas noches querés que sigamos todas las noches en vivo suscribite a Bebana Radio somos una radio independiente y autogestionada 150 pesos por mes que compras con 150 pesos bueno en la membresía para que estemos al aire siempre podes suscribirte ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o si no envíanos un whatsapp que diga quiero suscribirme al 11-27-84-107-3 escribí whatsapp quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3 como te digo siempre hay un link en mi cuenta de twitter que es arroba Héctor Locutor de 5 meses hasta diciembre incluido con super descuento los 5 meses a 500 pesos total o sea te queda a 100 pesos por mes si querés aprovechar este descuento metete ahora en mi twitter arroba Héctor Locutor o envíame otro whatsapp que diga quiero el link de los 5 meses al 11-27-84-107-3 quiero el link de los 5 meses al 11-27-84-107-3 quédense con nosotros porque esto recién empieza volveré a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rosy y May Martorelli noche paranormal super noche paranormal hoy es miércoles usamos miércoles paranormal numeral miércoles paranormal ella está en México en vivo en minutos con su programa historias del más allá en vivo también en video estamos enlazados por zoom en un rato este vivo lo vamos a colgar en mi canal de youtube Héctor Locutor para que la vuelvan a ver a ella en vivo y en directo ella es Carmen Peña Carmen estás ahí aquí estamos mi querido amigo regresamos con muchísimo gusto bueno llegó el momento pueden obviamente comentar numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal a pedido de ustedes cuando va a ser el momento en que hagan la historia Carmen y Héctor bueno hoy lo hacemos pero lo hacemos en vivo así sin red con el guion en la mano con la actuación para vos que nos estás escuchando por la radio te vas a tratar de meter te vas a conectar con la historia para ustedes que nos están viendo van a ver como el backstage de como se hace esto habitualmente que con la aclaración esto es en vivo y habitualmente tenemos la posibilidad cuando grabamos las historias de grabar regrabar retoma tirar otra toma otra versión bueno hoy no hoy es como decimos en Argentina a matar o morir una bala de plata Carmen un único tiro a la primera a la primera como nos salga así será que claro hemos leído la historia y pues gracias a eso ya nos damos la idea de de qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a decir ¿no? y la próxima o sea por eso quiero leer los comentarios de ustedes cuando termine este momento numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal porque la próxima vez que interactuemos con Carmen ya será en una historia central de trasnoche paranormal con toda la edición de siempre con la preproducción y la postproducción ¿ok? que por lo tanto la recomendación está en que si pueden cerrar los ojos si pueden usar audífonos pues será lo mejor para que disfruten esta historia lo más posible estamos listos suban el volumen historia en vivo en trasnoche paranormal comienza así trasnoche paranormal me llamo Cristian y esta historia ocurrió en la localidad bonaerense de Banfield y trata sobre mi madre ella y su tío eran seguidores de Jan Dixon una famosa vidente norteamericana que profetizó entre otras cosas las muertes de John Kennedy y su hermano Bobby a mi tío no lo llegué a conocer por lo que la historia sobre él prefiero que la cuente ella en la carta que aquí les transcribo luego les diré lo que me lleva a narrarles lo ocurrido aquí está la carta a la navidad de 1999 nunca me la voy a sacar de la cabeza yo tenía 20 años apenas ese año íbamos a pasar la navidad en casa del tío Carlos el hermano de mamá la verdad es que el tío Carlos siempre fue raro o especial como decía mamá vivía solo en la casa que había sido de mis abuelos ellos habían muerto hacía 5 años en la localidad de Banfield en el conurbano bonaerense la casa le quedaba grande de habitaciones vivía con el Bobby su pequeño perro callejero que rescató de la estación de trenes tenía una biblioteca muy grande pero bastante desprolija y desordenada los libros estaban por ahí amontonados y apilados por azar en los estantes y junto a Borges podía haber un libro sobre el Yeti y otras criaturas junto a ese las flores de mal de Baudelaire y al lado uno sobre poderes extrasensoriales en fin cuando yo era chica e iba a esa casa me quedaba en la biblioteca revisando sus libros sobre temáticas oscuras hasta que venía uno de mis abuelos o mi vieja para sacarme de leer esas cosas de satanismo y telequinesis en vez del teorema de Tales o la fotosíntesis de las algas pero esos temas a mí no me interesaban yo quería temas oscuros más que las matemáticas o la biología ese vanfileño viernes 24 de diciembre de 1999 en el que me cambió la vida íbamos a comer en el patio trasero de la casa bajo un quincho de madera que había hecho mi abuelo hacía 20 años y jamás había terminado el tío Carlos estaba raro como no sé como si él tuviera la cabeza en otro lado mamá y la tía Susana preparaban la comida la abuela Betty supervisaba y papá y el tío Carlos preparaban la mesa y hacían el asado yo recuerdo que ahí estaba jugando con Bobby el tío me había dicho que lo distrajera para que no intentara comerse la carne de la parrilla esa noche cenamos la pasamos muy bien brindamos tiramos fuegos artificiales le dimos de comer las sobras al Bobby y una hora después cada uno ya estaba con ganas de volverse a su casa el tío Carlos en ese momento llamó al Bobby nos pidió que lo esperáramos y se fue para dentro de la casa papá la abuela mamá y la tía Susana y yo mientras juntábamos los platos hasta que él viniera le escuché a mamá decirle a mi viejo que el tío quizá estaba un poco borracho y quería ponerse el disfraz de papá Noel para darme algún regalo pero vimos que nada más no venía ahí fue cuando mi padre fue a buscarlo lo encontró muerto estaba tirado junto a la biblioteca a su lado el Bobby también yacía en el piso ahí también había dos frascos de cianuro y un papel manuscrito estaban junto a ellos lo que vino después no sé lo recuerdo en flashes quizá por el miedo el trauma y la adrenalina mamá llamó llorando a la comisaría desde el teléfono fijo de la cocina la tía Susana se quedó tratando de tranquilizar a la abuela sin poder relajarse papá solo se quedó ahí parado junto al cadáver de su obra difunto cuñado y del perro yo solo me senté y y miré no podía siquiera creer semejante imagen llegaron los de la policía haciendo ruido con el patrullero y la camioneta morguera los oficiales cubrieron el cuerpo y revisaron los lugares a cada uno nos tomaron testimonio certificaron que fue un suicidio cargaron el cadáver del tío para hacerle la autopsia y y el pobre Bobby seguía ahí tirado y y papá se lo llevó bajo una lona para enterrarlo esa misma noche en aquel patio y a la abuela hasta hubo que llevarla al hospital porque de todo eso le dio un pico de presión el 31 de diciembre también viernes lo pasamos en casa de la tía Susana con la abuela la verdad más llorando que otra cosa más tristes que felices todo estaba muy fresco comimos y nos fuimos a las doce y media cada uno para su casa salvo la abuela que se quedó a dormir en casa de la tía ese día no pasó nada de lo que Carlos había predicho los peritos que hicieron la autopsia dijeron que probablemente el tío tuvo un brote psicótico con delirio místico planeó todo durante un par de días y lo ejecutó a la casa del tío Carlos se la tapió e intentó poner en venta pero fue difícil poder hacerlo aunque estaba en una buena ubicación yo me mudé al lugar cuando me independicé al año siguiente poco antes de conocer a Alejandro quien sería mi pareja allí estaban todavía los libros del tío Carlos y yo los comencé a leer sobre todo aquellos de ocultismo encontré hace unos días dentro de un volumen de rituales y satanismo una carta de puño y letra del tío Carlos la reconocí al instante era el papel manuscrito que tenía al lado cuando se suicidó mientras yo lo estaba leyendo de verdad el tío Carlos se me apareció al lado y repetía las palabras de la carta esa carta esa carta decía lo siguiente las profecías de Jan Dixon sobre el fin del mundo son ciertas por eso moriré esta noche no soportaría ver el fin del mundo y ver como mis seres queridos sobre todo mi querida sobrina Florencia mueren y son devastados por el apocalipsis mis cálculos me dicen que esto ocurrirá en esta fecha o dentro de 21 años entre la navidad y el año nuevo de 2020 Dios quiera que sea ahora porque dilatar la vida de los condenados es también dilatar el número de sus muertes dejo aquí la copia del ritual que podría evitar o posponer el fin de los días con el pentagrama y los símbolos demoníacos para que Satanás y el adversario frustren sus planes de arruinar el jubileo o el fin del 2020 por eso sacrifico mi vida y la de Bobby que Dios se apiade de mi alma ah una última aclaración final Florencia sé que vos leerás esta carta no te pido te ordeno y condeno a evitar el fin del mundo en 2020 si mis cálculos son errados debes hacer el mismo ritual y terminar igual que yo muerta junto a la biblioteca ¿se dan cuenta? debí realizar el mismo ritual y terminar igual que él muerte en la biblioteca tras leer la carta me puse a estudiar los libros el tío Jane Dixon tenía razón en parte pero lo único que había errado era la fecha no 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 sería en 1999 como ya lo había cerciorado sino que sería en diciembre de 2020 yo estaba aterrada no quería vivir más allí llame a Alejandro a mi novio y le pedí quedarme a dormir en su casa solo un par de días pero bueno terminé mudándome a su casa por varios años y teniendo un hijo con él nosotros convivimos hasta julio del 2019 pero cuando nos separamos y me fui a vivir a la casa de mi tío Alejandro pidió que nuestro hijo se quedase viviendo con él él conocía la historia de la casa y y no le parecía que nuestro hijo viviera allí yo sabía que tenía razón por lo que estuve de acuerdo por más que eso de verdad me doliese en el alma con el tiempo me fui ensimismando me quedaba analizando cómo podía evitar el fin de los días no quería que Cristian mi hijo que ya tiene 18 años sufriera ese final sí, sí, sí debo debo posponerlo de alguna manera y saben creo haber encontrado las formas reutilizando lo dicho por el tío Carlos sí y agregándole algunas cosas que redescubrí en los libros de su biblioteca ocultista espero que estos rituales lo hagan por Cristian por mi familia por Alejandro y por todos ustedes por el resto del mundo yo sé que debo detenerlo debo detenerlo aún así como el tío yo también deba sacrificar mi vida para lograrlo esta historia es real me parece que salió pareció la historia y si quieren que armemos una historia central original para que entre los dos sí, ya grabemos pero con diálogo con preproducción y con postproducción ¿qué te parece Carmen? genial, genial estaremos viendo sus comentarios como le dices con el numeral con el hashtag miércoles paranormal ahí los invitamos a que nos escriban y que nos digan qué les pareció y si sí pues bueno como decimos en México nos echamos esa historia central excelente nos vamos a echar esa historia central señoras y señores bueno excelente Carmen te mando un beso gigante te vuelvo a invitar a dejar tus redes fue una noche distinta a esta pero obviamente con mucho terror paranormal que sigue para los amigos y amigas que ahora continúen en esta maratón terrorífica con historias del más allá cierto cierto mi querido Héctor pues los invitamos también a que nos busquen en unos minutitos más en Facebook historias del más allá la página con mayor número de seguidores es nuestra página o también les paso un tip si ustedes escriben mexiquense radio radio mexiquense en su buscador ahí seguramente la primera página que les salga es la del sistema de radio y televisión mexiquense ustedes podrán irse a la parte que dice ahí radio en vivo y entonces cualquiera de las emisoras que ustedes vean ahí en cualquiera de ellas estará sonando historias del más allá y también a las dos de la madrugada ahora argentina si señor nos pueden buscar en esa misma página pero donde dice tele en vivo y entonces podrán vernos de dos a tres la hora del muerto chan bueno vamos a respirar un poco te vamos a dejar un beso gigante te vamos a invitar al próximo miércoles volver en vivo y el cierre de este bloque es todo tuyo gracias favor que me haces mi querido Héctor y como ustedes ya lo saben después de escuchar esta tenebrosa carta el fin del mundo vendrá no será solo una teoría más de esas de esas que tanto hemos escuchado no lo sé habría que reflexionarlo por lo pronto traten de ir a dormir y digo traten porque sé que será imposible pero si logran cerrar los ojos desgraciadamente sé que habrá pesadillas lo único que espero de corazón es que éstas sean dulces pero muy dulces pesadillas con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal bueno llegó el momento más esperado ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral miércoles paranormal se viene la difunta la historia de Fernando Quiroga ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral miércoles paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral miércoles paranormal en mi cuenta de twitter tienen el link de los cinco meses de suscripción. Ayudanos a seguir al aire. Entra arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Si no, envíame un WhatsApp que diga, quiero el link de los cinco meses al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Quiero el link de los cinco meses al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Por último, voy a abrir el último curso online de locución del año que comienza el sábado ocho de agosto. Abierto para todo público, no hay requisitos, no hay problemas con tu edad ni con tu experiencia. Es el momento de empezar a entrenarte en locución desde cualquier lugar de la Argentina porque se cursa por Zoom, con la compu o con el teléfono. Últimas vacantes. Escribime en WhatsApp, Héctor, quiero data del curso o Héctor, me interesa el curso de locución al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Quiero data del curso al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Señoras y señores, historia central estreno en el aire. Esta es la historia real de la difunta. Las narraciones populares de las mujeres fantasmas son muchas. Sin embargo, se vuelven aún más escalofriantes cuando los testimonios revisten de dos elementos surticantes. Contemporaneidad y testigos en primera persona. La ruta uno es una carretera provincial que se extiende al este de la provincia de La Pampa. Si bien su recorrido total alcanza cuatrocientos setenta y seis kilómetros, un tramo muy breve, atraviesa el departamento de Huatraché. Allí mismo, en cercanías del poblado de General Campos, entre la localidad Alpachiri y Ciudad de Huatraché, cabecera del departamento, ocurrió el avistamiento, o tal vez, debamos decir, la experiencia sobrenatural que será la columna vertebral de este relato. En el paraje, conocido como Bajo de la Triga, un atestigo clave, cuenta lo indecible. Una manifestación que transversaliza no sólo el miedo elemental, sino también lo místico, y por qué no, lo ilusorio. La protagonista. Las características de la personalidad de Yamila López Uriarte no pueden ser más propicias para refutar una leyenda urbana o descreer fatalmente del universo sobrenatural. Joven y profesional, abogada, militante feminista y agnóstica, fuertemente comprometida con causas sociales, su vida oscila entre el estudio jurídico, su familia y proyectos deportivos. Mamá soltera de una beba, Ana Clara, y Camimo a una maestría en la Universidad de Buenos Aires. La joven jurista de 29 años, residente en Boedo, pero nativa del partido de Rauch, vivió una experiencia el 26 de noviembre de 2017, que cambió su percepción del mundo para siempre. Mi viejo es de Santa Rosa, nos cuenta, pero junto a mi tío, su hermano, iniciaron un emprendimiento en Alpachiri, por lo que decidí visitarlo aprovechando que me encontraba en Puán. Entré a La Pampa por Huatraché, y ahí no más, camino al noreste, está Alpachiri. No fui, nunca fui de levantar gente que hace dedo, pero me causó mucha curiosidad, y algo de aprehensión, debo decirlo, una mujer, a la vera del camino, que hacía ceñas llamando mi atención. Sus movimientos eran raros, intensos, como si estuviese fuera de sí, y llevaba puesto un vestido claro, no sé si blanco, parecía viejo, no actual. La descripción de Yamila es muy precisa, sin embargo, es solo el comienzo de la descripción de una aparición, por demás incómoda. Ya había decidido no levantarla, prosiguió. Sin embargo, me impresionó la mirada de la mujer, al pasar a su lado, como si hubiera notado mi desaire, y le hubiese molestado específicamente. Lo muy extraño, diría fantástico, fue que menos de un kilómetro hacia adelante, volvió a aparecer. Era imposible, pero ahí estaba. Decidí parar. Tenía el corazón desbocado, pero paré al fin y bajé del auto para ir a su encuentro. Hay un momento, un instante de quiebre, un segundo de certidumbre y terror, donde uno se da cuenta que lo que está viendo, lo que está a escasos pasos, si bien es real, no pertenece al mismo universo. Explicarlo quizás sea vano. Sin embargo, ponerlo en palabras es la única garantía de transmisión de un sentir irreproducible. Su recuerdo, su evocación, es tan nauseabunda como su contemplación primera. Yamila estacionó a una distancia prudencial para sentirse protegida. Era el mediodía. Ninguna sombra obstaculizaba la visión. El mundo parecía saturado de certezas. Y eso era el problema. La extravagante mujer de la ruta tenía los ojos excesivamente abiertos. Si hubiese habido otro observado sagaz, tal vez hubiera notado el temblor de las acuosas retinas inyectadas. Los labios, si es que los tenía, desde la óptica de Yamila a tan solo 10 metros, solo había una mueca recortada. Denotaban claramente un faltante de carne encuadrando la muestra pavorosa de los dientes, inquietantemente grandes. El silencio de la inmensidad se cortaba levemente por dos sonidos. El motor sigiloso del auto y el cercano sonido de fuelle de una respiración furiosa. Inmóvil hasta el espanto, la mujer solo expresaba vida a través del movimiento desbocado del pecho, ascendente y descendente de modo frenético y aterrador. Miraba hacia la otra vera de la ruta. En ningún momento y ante los llamados de Yamila reaccionó. Hasta ese instante de locura. ¿Estás bien? La testigo no sabía qué decirle mientras se acercaba. Sin embargo, sentía que debía comunicarse. La dama, que parecía no tener párpados, giró el cuello hacia Yamila. Esta última hubiese jurado que había visto un hilo de bruma circundando el cuello de la aparición. Con ánimos animal, de improviso y con agilidad monstruosa, corrió hacia Yamila. No les puedo explicar lo que sentí. La abogada lo recuerda con estupor. Creo que la mayoría de las personas hablan del miedo, pero como una opinión personal. Quisiera decir que este, en muy pocas oportunidades, se experimenta realmente y en forma tan intensa. Cuando eso, lo que fuere, comenzó a correrme, sentí una desesperación diferente a cualquier dolor, malestar o angustia. Creí que me moría. Yamila, en su huida desbocada, sentía un jadeo acercándose. Casi podía oler la respiración de la mujer. No importó que el auto estuviera en marcha. No importó la puerta abierta. Corrió a campo traviesa hacia el llano, hacia la nada, sintiendo una bestia a sus espaldas, rozándole la piel. De repente, y ante un cielo extasiado y visionario, cayó de bruces en la grava polvorienta del campo. Tropecé. Sentí que me faltaba el aire. Al caer, miré para atrás y la mujer no estaba. Todo parecía denso, confuso. Me quemaban las fosas nasales. No hacía calor, pero sí sentía un ardor desconocido. Los ojos me lloraban y hormigueaban. Levanté la vista y donde había campo vacío, se levantaba un caldén enorme. Temblando, sin soltar el celular de la mano derecha, cubierta de polvo y con la rodilla sangrando, Yamila elevó la vista y le dio un escalofrío contemplar el árbol. En ningún momento lo había visto antes. La corteza desmesurada y rugosa, campeando el suelo árido, suponía monstruosas raíces sepultadas. Tendría más de seis o siete metros de altura. Y si bien su copa era pródiga en extensión, no filtraba la violencia del sol del mediodía. Pendiendo de una de las ramas más gruesas, descarnado y cubierto de moscas, el cuerpo de una mujer se balanceaba exangüe, atado por el cuello. Yamila se incorporó gritando, llorando hasta desgañitarse. De repente, o quizás antes no lo había notado, el vaho de descomposición del cuerpo pareció bajar. Valientemente, sin perder posición, sacó con dificultad un pañuelo del bolsillo trasero para cubrir boca y nariz. Y con la otra mano y gran apremio, tomó una enorme cantidad de fotos con el teléfono. La leyenda urbana. Decidimos investigar si hay algún evento en la línea de tiempo verazo mítico que explique las apariciones fantasmales. En este lugar, se teje la historia de una joven que en su noche de bodas, perdió allí la vida. Don Benancio Arregui, nativo de Kemu Kemu, aficionado a las memorias identitarias pampeanas, refiere a la historia que oficiaría de precuela a tan curiosa manifestación sobrenatural. A principios del siglo XX, una jovencita, Alba Sunchales, o tal vez de la localidad Santa Fecina de Sunchales, con un apellido Piamontés que ya no recuerdo, habría sido obligada a casarse con alguien del lugar, a quien, naturalmente, no quería. Por lo tanto, habría huido del casamiento y en ese espacio rutero habría encontrado la muerte. Otras crónicas afirman que se quitó la vida ahorcándose en un caldén que por aquellos tiempos, y antes de una sequía imposible, se levantaba en ese sitio. Pero, de todas formas, en el ideario colectivo prevalece la idea no solo del suicidio, sino de las presuntas apariciones posteriores, para el terror de muchos. Desde la década del 60, hay incontables, literalmente muchísimos, testimonios de viajantes, automovilistas, camioneros y hasta grupos de runners, que han asegurado con profundo estupor haberse encontrado cara a cara con la difunta, que habría sido el terror de Yamila. El final, principio de todo. La abogada se levantó con dificultad. Temía tomarse del árbol para incorporarse. El caldén le daba impresión. Mala espina, temblando, haciendo un esfuerzo enorme por no sucumbir a la consternación. Marcó el 911 y comprobó que no tenía señal. Llorando, volvió a la carpeta de Google Fotos y comprobó con horror que cada fotografía que había sacado perfectamente del cuerpo colgando era un plano oscuro, atravesado por una descarga, como si fuese un equipo análogo defectuoso, como si algo hubiese impedido el registro de la imagen. Envuelta en lágrimas, desesperada y moviendo el pulgar de atrás hacia adelante sobre la pantalla, para volver a cada exposición fallida, sin poder creerlo, no notó que ya el cuerpo muerto no pendía del árbol. Para cuando advirtió que la fría osatura de una mano helada la tomaba firmemente del cuello, pudo confirmar frente a frente que la fémina de terribles ojos acuosos no proyectaba terror, sino una profunda y oscura tristeza. Antes de sentir que se le cortaba el aire y producirsele el desmayo, alcanzó a reconocer las pupilas pidiendo ayuda en silencio y las oscuras marcas de la soga de la horca en el cuello fantasmal de La Difunta. Esta historia es real escrita por Fernando Quiroga Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com Porque ahora tu celu es la radio Súper aplausos, noche de miércoles cerramos el programa Trending Topic Nacional numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal, si están ahí con nosotros en vivo sigan tuiteando porque seguimos en vivo, miren seguimos en vivo por Bebana Radio ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana sigan usando numeral miércoles paranormal pero también acá en FM Concepto 95.5 también empieza el bonus hasta las 3 de la mañana quédense en vivo con nosotros quédense en vivo en Bebana Radio quédense disfrutando y obviamente suscríbanse para que esto primero no pare y siga creciendo Exactamente La magia no puede parar y depende de vos depende de vos con tu suscripción mensual de 150 pesos suscripción voluntaria te lo decimos siempre que podés hacerla a través de Mercado Pago podés hacerla a través de tarjeta de débito de crédito en efectivo como puedas como te convenga te pedimos de corazón agradecemos primero a todos los que ya están suscriptos hace más de un año y medio y le damos la bienvenida a todos aquellos que se quieran sumar para sostener a Bebana para hacer de Bebana que es este proyecto autogestionado aún más grande hagamos a Bebana más grande tratemos de mantener a Bebana con este producto de calidad que estamos brindando hoy así que para eso nos tenés que ayudar con 150 pesos por mes con tarjeta de débito crédito o en efectivo te comunicas al 11 27 84 107 3 y te contamos todo Señoras y señores en vivo en directo desde su búnker conectado con su super micrófono Bebanero arroba Centu el Águila bienvenido Centu bueno muy buenas noches May, Héctor y a cada uno de los miembros de esta mega comunidad famosa del ritual radiofónico y de la misa Bebanera otra vez aquí estamos volando alto si señor che hablando de volar alto pueden meterse en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor y buscar los últimos dos podcasts de Centu se meten ahora en arroba Héctor Locutor o Héctor Locutor lo buscan en YouTube y ya están colgados los dos podcasts para los que se lo perdieron lo puedan escuchar cuando quieran ¿eh? ¿tuviste repercusión Centu? muy positiva no solamente por lo que me han llegado a comentar y agradezco especialmente mira principalmente la paciencia de todos ustedes para con mi inmersión en el mundo de las redes sociales primero y segundo la alegría también de poder volver a la oratoria porque más allá de yo no soy locutor quiero que sepan y no me la creo tampoco y jamás lo voy a creer locutores son profesionales como Héctor y May yo soy un broche que se ha colgado en este camino de comunicar y agradezco que me permitan colgarme un poco amé amé hacen tu broche lo amé lo imaginé lo imaginé te quiero bueno gracias pero si soy una persona que durante mucho tiempo comunicó por la palabra estoy contento de volver a ese carisma te lo quiero agradecer a vos Héctor a vos May y a toda la comunidad y realmente me ha hecho muy bien me ha traído mucha paz y por supuesto me ha reconciliado con algo que pensé que se había perdido pero que vuelve a la vida así que agradezco infinitamente y estoy contento o sea eso también forma parte de lo hermoso del post lo quería comentar y yo te quiero agregar algo ayer hablábamos de no tener ganas etcétera y a mí lo que me está pasando es cuando cuando me me siento adentro de esa espiral de no tener ganas pero negativa trato de hacer foco en pará digo esto es ok este es el pozo la pandemia la cuarentena lo que quieras en algún momento vamos a salir entonces empiezo a mirar y a proyectar todo lo que de lo que si tengo ganas de hacer y que va a pasar inevitablemente en el corto plazo cuando esto se termine y una de esas cosas que me entusiasma es por ejemplo se lo voy a decir al aire en vivo espero que lo acepte tengo ganas de hacer una misa bebanera en el planetario pero una misa bebanera con Centu que dé la misa bebanera con la gente de Bebana en el planetario me muero para el año que viene ya poner para febrero para mi cumple que decís una misa bebanera pero literal me dejas de lado escucha obviamente la presión que me dio no puede ser obviamente no vamos a faltar respeto a la gente católica no te estoy diciendo que hagamos la misa de verdad pero podemos armar ya que vos me explicaste que el programa tiene una especie de estantería o de esquema similar al de la misa podemos armar la misa bebanera sí obviamente en esa dimensión sí en la otra lo que sería ya más lo litúrgico complicado porque ahí ya no lo digo perdóname Héctor no lo digo por ninguno de los oyentes pero siempre saben que pasa en estas cuestiones estructurales este mandícame mete la cola entonces no quisiera que caiga una denuncia claro claro que haya gente que realmente porque hay gente que se siente lastimada y yo no los entiendo la verdad pero se siente lastimada en eso y hacen quilombo al pedo y yo no quiero traerte quilombo a vos ni a la comunidad ni que vean escenas de antejas como las que he padecido pero no quita esto de que podamos en la creatividad estos que están hermosos hoy van a tener nuestro lugar si a alguno no le gusta que se vaya a lavar soberanamente el objeto ya te lo digo excelente no pero escúchame la marca registrada misa de banera se puede usar podemos decir es una misa de banera por supuesto por supuesto más vale ahí no hay que pedir permiso si no preguntan a los redondos claro exacto claro bueno entonces la vamos a pensar tiempo tenemos pero ves por ejemplo fuera de joda a mi me da muchas ganas de volver a salir a la calle de volver a además de tener vida social personal ojo perdoname perdoname que te interrumpa pero si en algún momento los muchachos que están allá en Roma cambian la regla de juego y el que está acá puede volver a levantar la hostia la primera misa que voy a celebrar va a ser con ustedes eso me lo compromete un público excelente excelente no tengan ninguna duda que los primeros que van a recibir ese beneficio son ustedes y desde ya la oración y el vínculo que tengo con cada uno de ustedes es sacerdotal y eso no me lo va a impedir hacer nadie ni Roma ni nadie sépanlo eso está bueno aclarar porque hay mucha gente que te conoce de la radio pero no sabe que vos ejerciste el sacerdocio pero seguís siendo sacerdote aunque no lo ejerzas así hay que entenderlo ¿no? así hay que entenderlo porque en mi caso no hay una pena donde me hayan expulsado el ministerio hay una decisión mía no continuar por cuestiones bueno que ya no quiero volver a repetir porque si no parece denso entonces sí sigo teniendo el sacramento del orden pero lo que no tengo son la habilitación para todo lo que es el oficio público celebración de sacramento y demás y bueno lamentablemente hay un proceso de crecimiento de la institución que a lo mejor en el futuro se dan cuenta de que hay que cambiar muchas cosas y entre ellos hay que cambiar un poquito la visión de cómo el cura tiene que estar entre la gente y ser de la gente bueno te tomamos la palabra entonces en vivo numeral miércoles no sé si fue claro cuando te comenté sí tenemos un delay hoy me parece que tenemos más delay que de costumbre pero clarísimo en tu numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal ¿saben de qué vamos a hablar hoy? ¿de qué? hoy vamos a hablar de los pizabrote ¿por qué lo presenta como la historia central? pizabrote porque quiero que le presten atención y que cada uno no digo que le ponga cara a los pizabrote que seguramente cada uno de nosotros le va a poner cara porque eso no es lo más importante lo importante es tratar de definir quiénes son pizabrotes o por qué dejamos que los pizabrote aparezcan en nuestra vida ¿no? ¿a qué denominarías vos en tu pizabrote? y la segunda pregunta es ¿por qué dejamos que aparezcan en nuestra vida? porque también hay una decisión nuestra de darles bola mira el pizabrote para mí es el que representa y encarna a la persona de Judas Iscariote es aquel que se te pega al lado que te da funcionalidad a muchos de los sueños y proyectos que tenés es aquel que obviamente es desobarte el lomo obviamente se beneficia de tu carisma de tu capacidad de tu de tu idoneidad de tu autoridad de tus características digamos como referente y también como creador y en el momento digamos que él no puede formar parte de esa película como protagonista empieza a tirar todo tipo de impedimentos para que las cosas crezcan y empieza también a querer apropiarse de tu proyecto y que empieza a querer también a manejar tu vida y a manejarte a vos para manejar tu carisma el pizabrote es un envidioso es una persona mediocre es un pusilánime es alguien que no tiene vuelo propio que nunca lo va a tener y que por sobre todas las cosas se encierran estructuras estructuras mentales estructuras humanas estructuras sociales y tiene miedo a la vida para mí es eso bien coincido coincido completamente justo estaba pensando en eso en que detrás de todo pizabrote hay una persona miedosa hay una persona que vive a través de la vida del otro pero que en lugar de tener siempre una actitud positiva él no hace nada pero critica todo o sea no sabe ni hacer un huevo frito pero te quiere enseñar a hacer un omelette ¿entendés? entonces hay que tener cuidado con los pizabrote porque generalmente como dice Centu se te pegan uno no sabe muy bien por qué y están ahí siempre pero para lo negativo es venís por ahí recopado a contar un proyecto y en lugar de de darte un aliento y decir bueno que bueno probalo si te gusta si pensás que puede funcionar no es y te parece y ay mira y ya te tira algo una mala onda bueno para mí el pizabrote detrás de esa de esa personalidad hay una persona miedosa hay una una persona envidiosa también que 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 quiere impedir tu progreso pero porque él sabe que no es capaz de hacerlo entonces siempre nosotros nos quedamos también con una mirada más allá de las definiciones ¿no? y creo que detrás de todo de toda persona de todo personaje que conocemos hay una historia y definitivamente creo que la historia del pizabrote es esa una persona envidiosa y miedosa bueno ustedes pueden ponerle su propia definición con el hashtag numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal pero ahora llegó el momento de la bendición de Alejandro Centurión alumna nuevamente Héctor vuelvo a abrir esta puerta y resuena a nosotros algo que tiene mucha veracidad y tiene mucha cercanía con nuestra identidad nuestra presencia nuestro presente nuestra historia sabemos que hay un tiempo para callar ¿sí? hay un tiempo donde nosotros somos llamados al silencio somos silenciados somos obligados a no decir y a esperar el momento para que llegue ese tiempo para hablar el tiempo para poder crear el tiempo para construir el tiempo para explotar en el buen sentido de la palabra por eso ¿qué hay de esto y de cercano para vos Leandro Bardo para vos Cristian Ariel Zavala para vos Gugal Pela ¿qué hay de cierto para vos que nos escuchás y que formas parte de esta familia para vos que prontamente cuando ya todo este quilombo pase podamos reencontrarnos socialmente y poder también celebrar como dijo Héctor esta misa de banera pero más que nada celebrar el reencuentro de estas presencias y estas voces que cada noche abrigan la esperanza que podamos seguir creciendo eso también es abrazo de Dios eso es abrazo de la vida eso es confabulación del universo para nuestra felicidad Señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en vivo numeral miércoles paranormal vamos rápido ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana quedate que hay previa y todo acá en Bebana quedate en Concepto 95.5 que también empieza el bonus ahora hasta las 3 de la mañana si me quieren acompañar en la tele canal 26 trasnoche 26 numeral trasnoche 26 se puede hacer todo escuchar la radio y ver la tele mañana 9 en punto de la noche por Bebana y las repetidoras y a las 10 de la noche en punto por Concepto vuelve la trasnoche paranormal así que mañana nos vemos May hasta mañana chicos que tengan una hermosa noche nos volvemos a encontrar Chumorro mañana nos vemos Centurión bueno que cagazo con las historias ahora si después de la bendición de Cento el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor bueno llegamos al final si quieren ahora seguimos en canal 26 numeral trasnoche 26 ya empieza el bonus acá en Bebana y en Concepto se quedan 95.5 hasta las 3 de la mañana juntos sigan usando miércoles paranormal esta es la historia de un feliz perro callejero que vivía ajeno a toda preocupación despertaba al salir el sol paseaba todo el día recorriendo la ciudad observando a la gente procurando conseguir algo de comida tras cada ágape buscaba un lugar a cubierto en el que dormir una larga siesta y después volver a recorrer la ciudad así una y otra vez todos los días de su vida el perro siempre había sido vagabundo y disfrutaba mucho su forma de existencia un día en el que todo parecía normal el perro despertó y decidió que visitaría una zona de la ciudad que no conocía al llegar a ella vio que sus casas eran más grandes y lujosas que las de las otras zonas de pronto avistó a un magnífico palacio era el palacio de los reflejos así llamado porque todas sus paredes estaban forradas de oro y espejos el perro entró corriendo en una de sus acristaladas estancias y al instante vio que innumerables perros corrían hacia él aterrado dirigió sus pasos hacia la derecha buscando un lugar por el que huir pero lejos de poder hacerlo comprobó que había muchos perros que también corrían en esa dirección se detuvo giró a la izquierda y temeroso ante la amenaza comenzó a ladrar cada vez con más fuerza a un tiempo y como él cientos de perros le ladraban amenazantes sintió que estaba rodeado de furiosos perros y que no tenía escapatoria miró en todas las direcciones y en todas contempló perros enemigos que no dejaban de ladrarle en ese momento el perro se sintió acorralado y el temor por los atacantes que veía paralizó su corazón el perro el perro murió víctima de la angustia el relato aborda lo que puede resolver y el perro se sintió acrílico el perro por el el perro se sintió acrílico Gracias.